Buenas, mi nombre es Germán Gabón Aparada, hoy continúo con el programa de meteorología. Tenemos para hoy hablar de temperatura. La temperatura que es la parte, la manifestación de sensación térmica del grado de calor. Y el calor es una forma de energía y conocemos que la energía que mueve la tierra, que mueve la atmósfera, es el calor. La temperatura va a entrar en el cálculo de la mayoría de los parámetros en el equipo. Cuando me refiero a equipo, me refiero a los distintos tipos de avión que vamos a manejar en esta meteorología aeronáutica. De hecho, la temperatura es un factor crítico en las operaciones de vuelo. Con base en los estudios de efectos de la temperatura sobre la aviación y el tiempo, en este capítulo se van a describir las escalas de temperatura utilizadas. Las variaciones de temperatura en la superficie y en altura. Siempre tenemos que hablar cómo es el comportamiento de esa temperatura, que es a la vez el comportamiento de la energía que estamos recibiendo del Sol. Tenemos varias escalas, pero las escalas principales para el manejo son Celsius y Fahrenheit. Celsius, una escala centígrada, que va de la mano con una escala absoluta, que es la escala Kelvin. Y la Fahrenheit tiene su compañera, que es la Rankin. Podemos apreciar, en el fondo, las fórmulas de conversión de unos grados a otros. Las escalas más usadas en meteorología y la aviación son el Celsius y el Fahrenheit. Y para casos de manejos especiales, tenemos los absolutos Kelvin. Son todas las investigaciones que hacemos con las temperaturas absolutas. El calor es una forma de energía, dije. Cuando una sustancia contiene el calor, se muestra la temperatura como la medida o como propiedad del grado de calor o frío que puede tener. Una cantidad específica de calor absorbido por o retirado de una sustancia, aumenta o disminuye su temperatura de una cantidad definida. Sin embargo, la cantidad de temperatura depende de las características de esa sustancia. Cada sustancia tiene su cambio de temperatura. Es decir, si nosotros vamos a mirar el intercambio de temperatura que hay entre la que recibimos del sol, la radiación que recibimos del sol con la tierra, la temperatura es distinta a la temperatura que se maneja con las superficies de agua. La pérdida de calor es igual. El terreno se vuelve más frío que el agua en poco tiempo, porque la tierra refleja mayor cantidad de calor que el agua. El agua asume el calor, lo contiene y lo va sacando en etapas o en procesos más lentos. Estos cambios de temperatura tienen varios orígenes. Entonces, vamos a hablar de las variaciones de la temperatura en la tierra. La primera, la más importante y la que vemos todo el día, todo el tiempo, es la rotación de la tierra. Se conoce como variación diurna. Son 24 horas en que dura el giro de la tierra, 12 de las cuales estoy recibiendo radiación del sol y 12 estoy radiando energía hacia el espacio. Entonces, de aquí tenemos la primera variación de temperatura muy importante. La tierra va a tener la parte más fría a las 6 de la mañana, que es el momento en que termina de radiar y es el momento en que va a empezar a recibir la radiación del sol. De igual manera, tenemos la traslación de la tierra como segunda variación de temperatura. Muy importante, igual que la anterior. La tierra dura 365 días para darle la vuelta al sol. Y en esos 365 días, la tierra cambia en diferentes posiciones debido al ángulo de inclinación que tiene en su viaje de rotación, de traslación, perdón. El viaje de traslación va a durar los 365 días y lo vamos a dividir en cuatro estaciones que ya las conocemos. Conocemos la estación caliente del verano. Cuando termina el verano, se viene una estación donde empiezo a alejarme del sol en el hemisferio que me encuentre y voy a buscar el frío. Entonces, nosotros podemos hablar de que el hemisferio norte es más cálido en junio, julio y agosto debido a que recibe más energía solar que el hemisferio sur. Durante diciembre, enero y febrero es todo lo contrario. El hemisferio sur recibe más energía solar y es más cálido. O sea, es un intercambio de temperatura. Origina varios fenómenos meteorológicos que vamos a ver más adelante. Luego tenemos una variación por latitud. Todos conocemos, la tierra es una esfera. Tiene una parte ancha en el centro y la parte angosta hacia los extremos. Esto genera una variación que se consiguiera la variación geográfica de acuerdo a la posición de los diferentes países, de los diferentes continentes. Vamos a saber que en el centro, en el ecuador, la cintura de la tierra es la que más recibe calor directo. Por lo tanto, es más caliente. A medida que nos vamos alejando del ecuador hacia los polos, tanto norte como sur, vamos a encontrar una disminución de temperatura por posición geográfica. Los rayos del sol, a medida que nos vamos alejando del ecuador, van a ser más oblicuos, más inclinados y no van a dar con la misma capacidad que dan en el ecuador. Entonces, la segunda variación, hablábamos, la tercera por latitud. Primera por rotación, segunda por traslación, tercera por latitud. Tenemos una cuarta que se considera la variación topográfica o por topografía. Esta está relacionada con los diferentes pisos que tenemos. Hablaba yo que el agua guarda más la temperatura y la irradia más despacio. La tierra irradia más rápido. Esto hace unos intercambios de temperatura bastante marcados. Ustedes podrán oír hablar de la radiación que sucede o las temperaturas que se suceden en los desiertos. La arena tiene la capacidad de radiar muy rápidamente y yo puedo tener en la arena recibir temperaturas y a medio día tener 45 grados de temperatura y en la noche en esa misma arena a las 12 de la noche puede tener menos un grado de temperatura porque la arena tiene la facultad de que saca muy rápido la radiación recibida durante el día. Mientras que el agua mantiene la temperatura. Es el fenómeno que nos damos cuenta cuando estamos en tierra caliente, en piscina. En el mediodía queremos estar dentro del agua porque el agua está fría con relación a la tierra. Y en la noche queremos estar nuevamente en el agua porque la tierra ya está más fría que el agua. Esto es el intercambio climático y es una variación muy importante. Y tenemos que tener en cuenta hoy en día el efecto invernadero que nosotros nos hemos encargado de mandar gases al aire que impiden que la temperatura salga o la radiación salga y la acumula y genera lo que conocemos como efecto invernadero. Y tenemos la variación que hablábamos al comienzo cuando nos pusimos lo de la atmósfera. Las capas de la atmósfera manejan distintas temperaturas y distintos procesos. La primera capa que hablamos es la tropósfera. Esa es la capa en la cual se disminuye la temperatura con altura. Pasamos a una capa de transición que es la tropopausa donde la temperatura se va a mantener un tiempo, un trayecto isotérmico. O sea, va a mantener siempre la misma temperatura. Luego va a aumentar en esa estratosfera y ese aumento se debe al trabajo que hace el ozono. El gas ozono, el encargado de filtrar los rayos ultravioleta del sol, disminuye la cantidad de rayos ultravioleta que va a llegar a la Tierra, pero eso cuesta un trabajo y ese trabajo hace un calentamiento que lo hace el ozono en esa segunda capa. De allí vamos a pasar a la capa más fría que es la mesósfera. En la mesósfera se pierde toda esa energía, pasa el aire, dijimos también en el comienzo, el aire que cubre la Tierra, la atmósfera, es un elemento transparente. Como elemento transparente se deja pasar todo, la radiación, la luz, todo nos pasa sin tener un filtro, un colador, hasta que llega a la estratosfera, donde está la capa de ozono. La mesósfera disminuye la temperatura a temperaturas de menos 70 grados centígrados aproximadamente, entre menos 70 y menos 80 grados centígrados. Y luego pasamos a la capa termósfera, que dijimos es la capa caliente, donde se registran temperaturas temporales o momentáneas hasta de mil grados. Esas son las variaciones de temperatura, entonces veamos que son cinco variaciones de temperatura que tenemos. Volvemos a repetir, la rotación de la Tierra, día y noche, la traslación que nos da las estaciones, la topográfica que se debe al piso térmico, la geográfica que es por latitud y la última por altura o altitud. Siendo el calor la principal fuente de energía que alimenta la Tierra, es también la generadora de los fenómenos meteorológicos que conocemos, los cuales se derivan unos de otros, formando interminables cadenas de los mismos. Quiero decir, un fenómeno como el viento arrastra, humedad, la sube la atmósfera, entonces ya tengo viento, se sube la atmósfera, humedad, nubes y lluvia. Entonces tiene toda una cadena de fenómenos conocidos como fenómenos meteorológicos o fenómenos atmosféricos. Tenemos unos fenómenos que se conocen como litometeoros, que es cuando cae polvo, tierra que se levanta del mismo viento, levanta y cae, es un litometeoro. Tengo el fotometeoro que lo conocemos, los rayos, el electrometeoro, que toda esa radiación se devuelve luminosa, da el trueno, da el relámpago. Tenemos los huracanes, tenemos una cantidad de fenómenos meteorológicos, los hidrometeoros que son los más importantes en estos casos, que es la lluvia, la nieve que cae de la atmósfera. Aquí les muestro un cuadro de fenómenos atmosféricos. Estos fenómenos atmosféricos están descritos y me pueden mostrar ahí una incidencia en las operaciones aéreas, en la aviación y en la agricultura, porque todas estas precipitaciones y cambios de meteorología ayudan en gran parte a manejar, cultivar la tierra. Sabemos que nuestros antepasados esperaban la época de lluvias para sembrar arroz, por ejemplo, porque era la parte importante. No se siembra arroz en verano porque se seca y no va a haber alimentación. Entonces, esto es el manejo de los fenómenos atmosféricos, que son originados por la temperatura. Esto fue todo lo de temperatura. Gracias por la atención y seguiremos después con otros capítulos.